Con presencia del Secretario del Interior de Santander, Manuel Sorzano, se cumple este martes en Barranca Bermeja Encuentro de Líderes de Derechos Humanos. Brian Sarnache explica los alcances de este encuentro. Este martes se desnudirá el segundo foro de protección a líderes sociales y defensores del Madrena Medio, una actividad liderada por la Secretaría del Interior Departamental en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, a la cual se suma el espacio de trabajo de derechos humanos en conjunto con otras plataformas como la Coordinación Colombia-Europa, la Corporación Creos y diferentes organizaciones de la región. La finalidad es desarrollar una jornada en dos momentos, una, un análisis de casos mucho más técnico, con una mesa en la cual va a haber participación del Director Nacional de la Unidad Nacional de Protección, del delegado de la Alta Consejería de Presidencia de Derechos Humanos. En este espacio se conocerán datos sobre hechos de violación de derechos humanos en la región. Cerca del 2017 se presentaron 58 agresiones individuales en cuenta de líderes sociales y defensores, 51 amenazas individuales, una retención arbitraria, seis sultos de información sensible, cuatro amenazas colectivas y un atentado colectivo. Esa información se dará a conocer mañana con mayor rigurosidad, con la presentación de un informe que va a presentar el espacio de trabajo de derechos humanos, denominado el precio de defender, exigir y promover los derechos humanos. Secretarios de Gobierno del Magdalena Medio han confirmado su presencia en esta jornada a cumplirse en el auditorio del Centro Popular Comercial CPC.